¡Cuidado, mi amor! ¡Cuidado! ¡Despacio! Tranquilita ¿Estás? Mi amor, ya escuchaste lo que dijo el doctor Tienes que estar tranquila, dejarte consentir Lo sé, mi amor, pero no seas exagerado Mírame, yo estoy muy bien Claro que no, mi amor Si es por mí, yo no te voy a dejar de hacer nada Y vas a dejar consentirte por mí, ¿sí? Sí, mi amor Eres el mejor hombre del mundo Mi papá estaba muy equivocado al decirme que no iba a ser feliz contigo Claro que sí, mi amor Ahora quiero que te sientas de lo más cómoda en esta casa Sí, mi amor Y que cuides a nuestro bebé Porque ese cuidado depende de la vida Tranquil, mi amor Te amo Te amo Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Pasó algo? No, mi amor Solo que por salir pronto de la casa te olvidaste tu anillo Y no quería que pensaras de que lo habías perdido Cierto, mi amor, lo olvidé Perdóname, soy un tonto Tranquila, mi amor Ya cuando vengas a casa te lo pones Ve con cuidado, ¿sí? Te amo mucho Ya, perfecto, mi amor Que tengas buen día Te amo Chao Bueno, César, ¿cómo estás? Hermano, creo que ya te perdí No comprendo por qué decidiste casarte Habiendo tantas mujeres hermosas Hermano, no digas eso Diana es una mujer maravillosa Y más ahora que está esperando un hijo mío No, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso Tú sabes que al hombre casado el pecado lo busca Y si no me crees Mira ese monumento que viene ahí Te gustó, ¿verdad? Debe ser alguna clienta del jefe Sí, pero está como que O más bien como a ti te gusta Pero tranquilo, si no quieres Ya me hago cargo Hola, buenos días Hola, preciosa Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es César Y eres mi amigo Julio ¿Cómo está? Muy buenos días Hola, ¿cómo estás? Usted es el supervisor, ¿verdad? Así es No sabía que eras tan guapo Gracias por el halago Pero... ¿Usted quién es? Perdón, qué descuidada Mi nombre es Abigail Soy muy amiga de los dueños de la empresa Me contrataron porque soy la contadora Ah, tú debes ser la nueva Entonces, acompáñame a tu lugar de trabajo Tremendo mujer, qué suerte Porque es este Buenos días ¿Cómo está mi reina hermosa? Guau, mi amor Ya que se debe todo esto Te traje este desayuno Y quise darte esto Ay, qué lindo, mi amor Te amo Hoy es nuestro primer aniversario, mi vida Y quiero que lo celebremos de la mejor manera Pero yo también te tengo una sorpresa Mi amor, pero... Quiero que te cuides, ¿sí? Es que recuerda lo que dijo el doctor Tú estás muy delicada Y prefiero que estés tranquila, ¿sí? Por favor Bueno, mi amor En cuanto mejore mi estado Te lo recompensaré Gracias, mi vida Quédese tranquilita Yo me voy al trabajo Mientras usted descansa Ok Cuídate mucho Con nuestro bebé Chao Perdón Adelante Buenos días Buenos días Aunque tendrían que ser días Porque buenos están otros ¿Por qué un hombre tan guapo, soltero? Eso es peligroso Pero peligroso, ¿por qué? Realmente yo no soy un hombre de compromisos ¿Sí? ¿Sabes qué? En eso coincidimos Libre se pasa mejor ¿Por qué? La verdad es que eso está emocionada Se fueron al bar Sí ¿En serio? Buenas días Espero que se vuelva a repetir Tiene un momento, ¿sí? Por favor Sí Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Espera No pueden ver ¿Por qué? Si estamos tú y yo solos ¿O acaso no te dicen que eso? Mi amor Espérame un momento, ¿sí? Necesito ir a buscar un cartón Para recoger ciertas cosas que me hacen falta Ok, mi amor Cuídate mucho Ya me voy Ay, qué tonta Me olvidé las llaves Aló ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no has venido al trabajo? No he podido Estoy resolviendo unos problemas Apenas los termines Estoy contigo ¿Qué piensas que soy estúpida? A mí no me vas a ver la cara En este momento Voy a ir a pedir la dirección de tu casa Y te voy a ir a ver Hola, buenos días Sí, dime Sé que me puedes ayudar con la dirección de Julián El ingeniero Sí El ingeniero Julián Claro Mija, ayúdame, por favor Espera Mira, lo puedes encontrar aquí Él vive con su esposa ¿Con su esposa? Sí, ¿no sabías? Él tiene esposa ¿Seguro que es del ingeniero Julián? Sí, el ingeniero Julián Gracias Julián ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién te dio mi dirección? Eres un cínico Pregunté a la oficina y me dijeron que eras casado Eres un sinvergüenza Cállate la boca y baja la voz ¿Cállate? Cállate ¿Dónde está tu mujer? Te la llevaste Eres un sinvergüenza ¿Dónde está tu mujer? Me la llevé porque no quería saber más nada de ti Lárgate ¿No querías saber nada de mí? Fue un error ¿Y qué? ¿Y qué sentías por mí? ¿Qué era yo para ti? ¿Era tu burla o qué? Me dijiste que eras soltero Dime ¡Pero dime! Julián, ¿cómo pudiste hacerme esto? Mi padre tenía razón cuando me dijo que no valías la pena Mi amor, cálmate Te puedo explicarlo Perdóname, ¿sí? ¿Perdonarte? Eres un cínico Toma tu anillo Dime, hijo, ni yo te necesitamos Seguro estaremos mejor sin ti Mi amor, estás muy alterada Cálmate ¡Que me dejes en paz! Eso te pasa por estúpido Por ser un perro desgraciado Por eso Por eso terminas así Vas a terminar solo Por ser una basura ¿Sí? ¿Y sabes qué? Esto es para que aprendas a respetarme Las mentiras y el engaño Tienen fecha de vencimiento Y todo al final siempre se descubre Si la confianza muere El amor pierde su base Recuerda Más vale ser vencido por la verdad Que triunfar por la mentira Más vale ser vencido por la mentira